Bueno, hola a todos amigos de YouTube, ahora traigo un video en el cual vamos a aprender a ponerle enlaces a tus videos, o sea los videos que has subido en YouTube le puedes poner un enlace ya sea a otro video tuyo o a tu mismo canal. Bueno, entonces vamos a iniciar, acá como pueden ver es en mi canal, les invito a que se suscriban, ahorita llevo 10 suscriptores y de igual forma que tengo otra página que la acabo de crear, se llama de todo sobre computación y programación, ahorita solo tengo un amigo el cual le ha dado me gusta, aquí está Joseph Anaya, y con el tiempo iremos aquí actualizando mucho, poniendo información y esperamos que, bueno tú el que está viendo el video le puedes dar me gusta, ahí dejaré el link en la descripción del video y eso sería todo sobre publicidad, publicidad, entonces vamos a iniciar, vamos a buscar el video, por ejemplo yo le voy a poner a este, seleccionas tu video de tu canal, lógicamente, le das acá, en donde dice anotaciones, y acá, por ejemplo yo quiero que aparezca el enlace al inicio del video, entonces acá, cuando comienza, y cuando comienza, por ejemplo aquí, en esta parte, le damos aquí añadir anotaciones, le ponemos que sea una nota, y escribimos aquí el texto, por ejemplo, clic aquí para ver el video anterior, digamos, aquí voy a poner una letra, bueno entonces, ponemos un mensaje, por ejemplo yo quiero que aparezca en esta parte, y ahora, por ejemplo, acá podemos ponerle el color del mensaje, yo le pongo este color, y acá, tiene un checkbox donde dice enlace, lo chequeamos ahí, y yo quiero que me mande, o me redimensione a esta página, entonces copiamos el enlace de esta página, y lo ponemos acá, le damos control V, y acá yo le digo que me lo abra, ahora, en una nueva ventana, entonces le chequeamos ahí, y verificamos acá, por ejemplo, le podemos cambiar el tipo de letra, ponemos así una letra más grande, y ahora le damos en guardar, y en publicar, entonces ahora, le damos acá en ver en la página del video, y acá tengo un internet muy lento, entonces esperamos, y como pueden ver, aquí está el enlace, y arriba aparece la dirección a la cual nos enviarán, entonces le damos ahí, y vean, nos abre en una nueva pestaña, y nos muestra el mensaje, o mejor dicho, nos muestra la página del video a la cual nosotros lo redimensionamos, bueno, entonces, esto sería todo en esta ocasión, recuerden, suscríbanse a mi canal, acá está, Mr. Franklin Jr., y acá está mi página, en Facebook, y le pueden dar me gusta, y nos vemos en un próximo video.